¡Vamos a vengan! Mix Bar ¡Esa es! La Cumbia ¡Y este es el estilo! ¡Oye como dice! ¡Puro balancito! ¡Puro balancito! ¡Puro balancito! ¡Y los poderosos de la cumbia! Y se llegó la nueva generación maniática de antaño ¡Activo los nuevos y los viejos! ¡Lo dice la doble T! ¡La tips y tuza! Maniático Julián Sonido twidlo con maniático flaco Los que faltaron Siempre maniáticos de por vida con balancito guerrero ¡Venga el acordeón! ¡Échale el mejado Richard! ¡Al Lady Sony! ¡Y la nueva era! ¡Venga ese acordeón! ¡Dice entrecable luces y bocinas! ¡Somos una de las organizaciones más unidas Para todos los poderosos de la cumbia! ¡Giovanni Scrappy! ¡Bol! ¡Bol! ¡Bani Lucero! ¡DJ Nando! ¡Poderoso Junior! ¡Chispa Loquito Spike! ¡Delson Escobar! ¡El poderoso chino! ¡Chicas poderosas! ¡La Jessy! ¡La Shory! ¡La Heidi! ¡La Luz Rivera! ¡Alto la cumbia de Luz Rivera! ¡La Diana! ¡Los que faltaron! ¡De parte de la poderosa Ana Ramírez! ¡Desde New Jersey! ¡Dame tu corazón! ¡Te quiero de verdad! ¡Dice saludos para publicidad de la muñequita New Jersey! ¡Cresciente de parte del travieso! ¡Como dicen las amigas! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderosa! ¡Puro poderoso! ¡Hoy como la poderosa Ana Ramírez! ¡Ajá! ¡Gerardo Castro! ¡El gringo! ¡Y los poderosos de la cumbia! ¡La Cumbia! ¡Dice ya nos acompaña la dinastía Moreno! ¡Moreno Barranco! ¡Sonido Gitano! ¡Las Calita la Bella! ¡Ola Tusa! ¡Ponga de Balancito Guerrero! ¡Gracias! ¡Vaya Marachorejas! ¡Producción de la mafia! ¡Como chingas! ¡Katy! ¡Ajá! ¡La Poderosa Smiley! ¡Sabroso! ¡Para Héctor TV! ¡Chicos Plus! ¡Hasta Chicago y Linoise! ¡Para Aiden y Héctor! ¡Puro Amor Fantasma y Balán Guerrero! ¡Como dicen! ¡Échale Richard! ¡Échale Richard! ¡Para Sonido Libertad! ¡Para Sonido Libertad! Dame tu corazón, te quiero de verdad Dice Dios perdona mis pecados Tú que sabes cuando... Para el sonido de la conga Dios te bendiga, gracias En cualquier eventón, magníficos de la cumbia De puro corazón, Inquieto Vázquez, Alecino Cherokee Beto, Junior, Poncho, Pérez, Pocholo Iván y Raúl, Paul y Mon Memo El magnífico mayor internacional era Rojas Se va Ya viene Jorge, nueva rumba ¿Cómo dices? ¡Ajá! Toda la organización Pantochera, número uno En Conericor, el infamoso Johnny y la nueva era Se va Se va Se va Para la organización número uno Pantochera Número uno Se va Se va Pantale 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 Pantale